Hola, yo otra vez. En esta clase vamos a aprender el pretérito perfecto del español, o mejor, aprender. Vamos a tener algunas nociones de qué es y cuándo se usa. ¿Qué es pretérito perfecto? Pretérito se trata de un pasado, por eso se dice pretérito, que es un sinónimo de pasado. Perfecto. Todo lo que es perfecto en portugués y en español indican eventos acabados. Perfecto se refiere a lo que es terminado, lo que se entiende como terminado, lo que se alcanza a saber cuándo empezó y cuándo terminó. Pero claro, cualquier pasado es pasado, es acabado. Pero la idea que se da en el pretérito perfecto, perfecto, es que se sabe cuándo empezó y cuándo terminó la acción, lo que es diferente, por ejemplo, de un pretérito imperfecto, que es una acción que se extiende en el pasado y entonces no tiene así un principio y un término regulares, digamos. Pero veamos el pretérito perfecto. Se trata de un evento acabado. Un evento puede ser un hecho, una circunstancia, un estado, una acción. Entonces, el pretérito perfecto se refiere a un evento acabado, habla de un evento acabado, refiere a un evento acabado, pero que ocurrió dentro de una unidad de tiempo no acabada. ¿Qué quiere decir eso? Que el evento, la acción, lo que ocurrió, ya ocurrió, pero el tiempo durante el que ocurrió no terminó todavía. Pretérito perfecto, el Spinewood. Entonces, por ejemplo, como no terminó el tiempo en que ocurrió, la unidad temporal en que ocurrió, ¿qué utilizamos? Expresiones como, por ejemplo, este mes, este año, esta semana, esta tarde, que son siempre expresiones que indican cosas que, tiempo que no acabó, que continúa. Hoy, 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 significa que no acabó, siempre, nunca, hasta ahora, siempre, nunca, también es la misma cosa. Lo que siempre ocurrió, lo que nunca ocurrió, continúa hasta ahora, hasta este momento. Las expresiones todavía no, aún no, ¿qué significa todavía no y aún no? Significa la misma cosa, ainda no, en portugués. Ya, que significa ya, que se oponen, no, todavía no, y aún no se oponen a la expresión ya. Y todas ellas se utilizan con el pretérito perfecto del español. ¿Por qué? Porque traen la idea de un tiempo, como dije, no acabado. En mi vida, otra expresión, porque cuando digo en mi vida, quiere decir que mi vida no terminó, yo continúo, estoy hablando, está hasta ahora. Entonces, en mi vida, y esa expresión en mi vida, tiene un sentido negativo en español, cuando digo, en mi vida he visto un canguro, quiere decir que nunca vi un canguro. Bueno, veamos el siguiente, la siguiente lámina, pretérito perfecto. ¿Cómo se forma el pretérito perfecto del español? Se forma con dos pedacitos de cosas, con el presente del verbo haber y el participio del verbo principal, de un verbo principal, que es el que denota el evento en sí. El presente del verbo haber es este. E, as, a, hemos, habéis, han. El participio del verbo principal siempre va a terminar en ado o, entonces, en mito. Por ejemplo, hablar, hablado, querer, querido, salir, salido. Esto, claro, para los verbos regulares, normales, que son como los del portugués. Entonces, repito, el pretérito perfecto se forma con dos pedazos de cosas que no se pueden separar, que solas no significan nada y juntas sí significan. La primera parte es el presente del verbo haber que indica a la persona. Entonces, si yo estoy hablando de mí, yo, es e, yo e. Si es tú, tú has. Él y ella ha. Nosotros hemos, vosotros sabéis y ellos han. Y ahí complemento con la idea. Hablar, hablado, querer, querido, salir, salido. Por ejemplo, vamos a ver otra lámina. Presente de haber. Entonces, como acabé de explicar, yo e, nosotros hemos. Porque está yo y nosotros. Yo e, nosotros, hemos. Porque nosotros es yo con yo, con varios yoes, ¿no? Yo, 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 somos nosotros. Yo e, nosotros hemos. Él ha. Él, por ejemplo, Pedro ha, María ha, ella ha. Ellos han. Entonces, Pedro y Juan han. María y Carmen han. Él ha, ellos han. ¿Veis cómo también hay una correlación? E, hemos, ha, han. Tú has y vosotros habéis. El vosotros recordando que se utiliza mucho en España y, sin embargo, aquí en América no se utiliza. Los participios regulares e irregulares. Entonces, AR, como dije, los verbos terminados en AR, participio, se hace con ADO. Hablado, convocado, estudiado, contestado, contestar es lo mismo que responder. Er, ir, ido. Venir, venido. Responder, respondido. Vestir, vestido. Comer, comido. Y aquí tenemos algunos participios irregulares. Algunos, pero la mayoría de ellos están aquí. Algunos son derivados de estos. Entonces, escribir, escrito. Es como en portugués, entonces para los lusoparlantes no hay mucho problema. Ver, visto. También son como en portugués. Hacer, hecho. Decir, dicho. Abrir, abierto. Morir, muerto. Volver, vuelto. Devolver, devuelto. Poner, puesto. Resolver, resuelto. Exponer, expuesto. Imponer, impuesto. Y, etcétera, etcétera, ¿no? Y ganar y salvar son dos participios que son diferentes del portugués. En español son participios regulares. Ganado y salvado. No se dice gano como en portugués o salvo, ¿no? Ganado y salvado. Son normales. Pero como son diferentes del portugués, parecen anormales. Entonces, repito, participios aquí normales, regulares. Y aquí abajo, aquí los irregulares, pero ganar ganado, normales. Veamos como ejemplo algunas noticias que he sacado del país del día 13 de mayo de 2016. El país portada América. El ministro de la Casa Civil, Eliseo Padilla, ha advertido que habrá medidas de emergencia y ha anunciado que la intención del gobierno es recortar 4.000 puestos en la función pública. Es una noticia sobre Brasil, sobre el nuevo gobierno. Y aquí tenemos el ministro, Eliseo Padilla, ha advertido. Ha, porque es el, Eliseo. Advertido del verbo advertir. Advertir, de dar un aviso. Ha advertido. Y ha anunciado, anunciar. El ministro ha, ha, combina con el ministro Eliseo. Anunciado del verbo anunciar. Entonces, un ejemplo concreto de noticia concreta sacada del país. Otro ejemplo. El gobierno de Barack Obama emitió este viernes una directiva para que todas las escuelas públicas de Estados Unidos garanticen derechos básicos de estudiantes transgénero, como poder usar el baño del sexo con el que se sientan identificados. La decisión se conoce en plena batalla legal entre el gobierno federal y Carolina del Norte sobre los baños para transexuales, en lo que se ha convertido para muchos, incluida la Casa Blanca, en una nueva batalla de derechos civiles. O sea, ¿qué dice aquí? Que Barack Obama puso una ley que los transgéneros, las personas que han cambiado de género, puedan utilizar los baños que quieran. Entonces, los hombres que se sienten mujeres, utilizan los baños de mujeres y viceversa. Y, ¿qué ha pasado? Eso se ha convertido, eso, 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 ese hecho, ¿no? Se ha convertido, se ha transformado en una nueva batalla de derechos civiles, porque hay gente que está en contra y gente que está a favor. Es una noticia también bastante reciente. Veamos algunas noticias más como ejemplos. Un juego falso difundido por las redes sociales ha aterrorizado a los padres mexicanos. Entonces, algún tipo de juego de las redes sociales que los niños han jugado, ese juego ha aterrorizado. Entonces, la idea aquí es de aterrorizar el juego ha aterrorizado. Estados Unidos reanuda la deportación de migrantes centroamericanos. Este es el título. El plan de Obama, que incluye la expulsión de madres y niños indocumentados, sin documentos, ha sido criticado por Clinton y Sanders. Ha sido, es la misma cosa que fue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que fue criticado? El plan de Obama ha sido de ser criticado. Ha sido criticado. Otra noticia. La plantilla del Centro de Internamiento de Menores y Bayondo de Sumarraga ha vuelto a convocar movilizaciones para denunciar la inseguridad laboral y las agresiones que sufren por parte de los internos, del mismo modo que sucedió en diciembre de 2014. O sea, es un centro de recogida de menores, ¿no? Como sería aquí una fundación casa en Brasil. Ha vuelto del verbo volver. Entonces, la plantilla del centro, que sería el conjunto de los empleados, ¿no? La plantilla ha vuelto, vuelto de volver. El reanálisis de 454 muestras de Pekín 2008 descubre 31 nuevos casos, nuevos positivos. ¿Qué quiere decir esto? De la Olimpíada de Pekín 2008. Los análisis antidoping o antidopaje se han realizado con los ultimísimos métodos científicos. Entonces, se trata de la Olimpíada, que en 2016 es en Brasil, 2008 Pekín. Entonces, los análisis antidoping, antidopaje se han realizado, realizarse, y los análisis se han realizado. Muy bien. Veamos la siguiente noticia. Kiko Casilla habló este lunes en SportsCoop, donde intentó aclarar la polémica suscitada después de que el departamento de prensa del Madrid le negase contestar una pregunta en catalán de TV3 en la zona mixta tras el Madrid-Valencia. ¿Qué significa? Es un jugador y la televisión catalana, que en Cataluña se habla catalán, quería que contestase en catalán. Pero hay una prioridad. Tiene que contestar primero en castellano, que es la lengua oficial de España. Y ahí viene esa noticia. Así lo explicó el portero del Madrid. El portero significa que es un jugador especial, goleiro. El Madrid nunca me ha prohibido, ni me prohibirá hablar en catalán, porque saben de dónde soy, o sea, de dónde vengo. Entonces, nunca me ha prohibido el Madrid, que es el equipo en el que juega, ¿no?, este portero. Nunca me ha prohibido, el Madrid no me ha prohibido. Y ahí, etcétera, etcétera, leyes después la restante de la noticia. Y ahí continuó la noticia. Quisieron saltarse un poco el protocolo, o sea, querían que contestase primero en catalán y después en castellano. Pero no, entonces, lo único que se dijo fue que primero se atendía en castellano a las teles españolas. Pero me jode, es una palabra fea, a mí y al club, porque el Madrid nunca ha dicho que no pudiese responder en catalán. Entonces, el Madrid, el equipo, nunca ha dicho, nunca ha dicho del verbo decir. Veamos si aquí tenemos más noticias. Una noticia sobre ecología. Esta vez no se trata de predicciones amenazantes para un futuro lejano. Un grupo de investigadores ha comprobado como en apenas unas décadas varias islas del Océano Pacífico han desaparecido bajo el mar. Entonces, un grupo de investigadores, un grupo, ha comprobado como islas han desaparecido bajo el mar. Y ahí el estudio conecta el cambio climático con el ascenso del mar a escala global. O sea, el cambio climático, la subida de las aguas del mar. Y ahí continúa la noticia. Usando imágenes aéreas y por satélite obtenidas desde 1947, científicos australianos han seguido, científicos han seguido, la elevación del nivel de las aguas que rodean las islas Salomón, etc., etc. Y ahí continuáis leyendo la noticia. Los registros obtenidos muestran que el nivel del mar se ha mantenido, el nivel se ha mantenido estable en los últimos siglos. Sin embargo, ese equilibrio se ha ido al traste, se ha ido al traste, o sea, se perdió ese equilibrio. Fue a la mierda, para no decir otra cosa. El equilibrio se ha ido al traste, se echó por tierra en las últimas décadas. Después, desde mediados del siglo pasado, el océano ha subido unos 3 milímetros al año. Una cifra que ha subido, una cifra, cifra es un número, que ha subido hasta los 7 milímetros anuales desde 1994. Comunidades de pescadores han tenido que mudarse colina arriba. Entonces, los pescadores, como dice aquí, las comunidades han tenido que mudarse por culpa de la subida del nivel del mar. Veis aquí, entonces, que las noticias normalmente van en tercera persona. Se usó mucho an, an y a, a, porque está todo en tercera persona. Son noticias sobre otras personas, sobre ocurrimientos, acontecimientos. El mar ha empezado a adentrarse, con lo que hemos tenido que subir colina arriba y reconstruir nuestro pueblo lejos del mar. El mar ha empezado y aquí hemos tenido, porque son los pescadores que dicen, nosotros hemos tenido, ¿no? Es su testimonio. Entonces, estas fueron las noticias. Consulten otros vídeos y pulsen el me gusta, si claro, os gusta, en mi canal de YouTube, que está aquí, para que puedan acceder. Mari Pombo, consulten otros vídeos porque hay todo tipo de contenido, desde vídeos educativos hasta vídeos divertidos. Muchas gracias y hasta el otro vídeo.